A los botes, a los botes, la situación económica está, bueno, bien calentito. Todos sabíamos que esta situación iba a llegar en algún momento y esto es sólo un botón de muestra lo que está pasando. O sea, la situación económica va a seguir, lamentablemente, como se lo decimos desde hace rato, va a seguir deteriorándose porque el plan económico diseñado por el gobierno de Mauricio Macri, por los gerentes del poder, nos llevan a esta situación, nos llevan a una situación de desastre, una situación de destrucción del aparato productivo, una situación de fuga de divisas, de financiamiento del Estado, de pérdida del empleo. Eso es, mire, un final anunciado. ¿Quién ganó con esta devaluación espeluznante? ¿Quién se la llevó? ¿Usted? ¿Usted es lo que creyó que podía comprar un millón de dólares por día? ¿Se acuerda que nos decían? No se puede vivir con el cepo. Acá este país es un desastre. Porque, claro, uno no puede comprar dólares y no puede ser que uno viva sin comprar dólares. Mentira. Porque eso también era mentira. Durante el gobierno anterior también se podían comprar dólares. Y el otro argumento fue la irresponsabilidad de la oposición. O sea, los entrenó Durán Barba a todos, entonces salieron todos a repetir lo mismo. Como Loritos, ¿vió? Loritos educados. Todos repiten la misma frase. Una oposición irresponsable. Lo dijo el presidente, el ministro del Interior, lo dijo Lelita Carrió, a quien vamos a escuchar en un ratito. Lo dicen todos. El problema es que son unos irresponsables los opositores. Fíjese, un dato curioso en la historia de la economía mundial. En la historia de la economía mundial es la primera vez que se escucha como explicación a una corrida cambiaria la posición de los opositores del país que siguen la historia del mundo respecto a las tarifas de luz. Son originales los muchachos. La verdad que son originales. Echarle la culpa de esta mega devaluación, de esta tremenda transferencia de recursos, a que en el Congreso de la Nación se presentó un proyecto para congelar el aumento de tarifas. Hay que ser ingenioso. Aparte de perverso, hipócrita, cínico, todo eso desde ya. Pero que son ingeniosos, muchachos, la verdad, aplausos. Gracias, ¿eh?